¡Ojayou, minna! Vamos con la canción de Hiroshi Kitadani, We Are. Yo creo que no hace falta ninguna que la introduzca porque yo creo que todo el mundo la conoce, ¿no? Así que nada, vamos a sentarnos, vamos a relajarnos y vamos a disfrutar en su versión de First Take. ¡Vamos allá! ¡Wow! Recuerdo escucharla cuando era pequeño. ¿Cuántos años lleva ya One Piece? Es que yo lo dejé. Después de Skippea o algo así, me parece que se llamaba el mundo aquel. ¿Por la universidad? Es que son muchos años, ¿eh? De serie. ¡Wow! ¡Cómo va la ambientación! ¡Genial, eh! ¡Wow! ¡Se le manda el pelo de punta ya! Esto es cuando aparecía Gold B. Rogers, ¿no? La fortuna y la fama. Ahora, ¿no? La introducción. ¡Wow! ¡Dios mío! ¡Qué recuerdos! ¡Mi infancia! ¡Oh, mira! ¡Genial! ¡Cómo lo disfruta, eh! Uy, tiene un estilo, ¿eh? ¿Vistiendo? ¡Wow! Me animaría a cantarla, ¿eh? Seguro que vosotros la cantáis ¡Wow! ¡Oh, tío! ¡Qué bruta! ¡En serio! ¡Qué genial! ¡En serio! Me cuesta un montón avantarme Porque os juro que el estribillo me encantaría cantarlo Porque me lo sé Creo que canto muy mal Vamos a hacer sonar la guitarra También os digo que la canción completa me la he escuchado muchas veces, ¿eh? La he escuchado de Open y tal, que dura un minuto y medio, ¿no? Genial Que los opening son brutales, ¿eh? Me encanta el escenario, ¿eh? Con el gorro Es que esto es para disfrutar, ¿eh? Como se divierte la gente, ¿eh? No me minutía, ¿a qué tal? Miren Voy a tocar Cuando veamos ¡ akl, enanda y a todas las luas! Por eso Nuestro ¿ No? ¿Verdad Con esos Somos En Vamos Vamos Aойto de ¿Verdad ¿Qué es eso? ¡Oh, mis tiras, que me encanta! ¡Qué brutal! Es genial, o sea, es como Ya no hay nervios, ya no es The First Take Pues hasta aquí la canción de hoy Sinceramente, es una canción que Es que yo creo que no hace falta que diga mucho de ella Porque es una canción que todo el mundo hemos escuchado Infinitas veces, todo el mundo hemos cantado Todo el mundo la conocemos, y bueno, es que yo creo que estoy Igual que vosotros, ¿no? Os lo comento O sea, sigo con Goosebumps, ¿no? O sea, desde que empezó hasta ahora He de decir que no la he visto completa Y me ha encantado, y sobre todo Lo que comento, la energía que transmiten En The First Take, ¿no? Todos, cómo se divertían Cómo se animaban No sé, es algo que te llevas, ¿no? Bueno, no sé, estoy encantado, no he conocido al artista No había escuchado nada de él, pero bueno, no sé Ya lo reacciono con One Piece, así que es algo que me encanta Y nada, si os ha gustado la reacción de hoy Pues me gustaría que dejáis un comentario, pusierais un like Y a mí, nada, matane ¡Suscríbete al canal!